¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo de la información deportiva en Telediario. Se aproxima el Clásico para la Liga Nacional para el compromiso del miércoles en el Estadio Nacional. Vale la pena decir que Comunicaciones estará peleando por una posición que le dé ventaja de tener el campo a su favor en los compromisos ya definitorios por el título. Así que vamos a ver cómo llegan los dos equipos, tanto el conjunto de Municipal como Comunicaciones. Este miércoles se juega el Clásico del fútbol guatemalteco con un equipo de Municipal queriendo demostrar que están para ser campeones y un plantel de comunicaciones dirigido por Ronald González que ha venido de menos a más. Fue precisamente en el Clásico de la primera vuelta donde debutó Ronald González. De ahí en adelante el plantel crema ha ido mejorando tanto así que ahora se coloca dentro de los primeros lugares del certamen clausura. Para Municipal es tratar de recuperar el paso y de seguir de frente para lograr nuevamente el título que no lo consiguen desde aquella temporada donde Javier Delgado los hizo campeones. Y para el Clásico de mitad de semana pareciera que no hay un favorito directo ya que los dos conjuntos lucen muy parejos en el enfrentamiento más esperado del Torneo Nacional de Liga. Gracias.